Alianza Petroleras jugó por la fecha número 12, enfrentando al Barranquilla, el sábado en la tarde. El equipo petrolero recibió un onceno ultradefensivo, que se paró con una línea de 5 en defensa, 4 en el medio campo y un solo hombre en punta. Lo que no dejó que el equipo de Barranca Bermeja sumara 3 puntos, que eran necesarios para obtener un buen puesto en la tabla de posiciones. Cuando más clara la tenemos para convertir, nos nublamos, el arco se nos vuelve muy pequeñito y así es difícil. Trabajamos mucho el tema de la definición en la semana, pero llegamos al partido y debe ser la ansiedad, la ilusión de vernos dentro de los ocho la que nos hace que nos precipitemos en la puntada final. Sabemos que en la B todos los partidos son duros, un equipo que ya nos han dicho que se encierra bien atrás y que contragolpea bien, así fue. Alianza sacó como figura el guardameta del Barranquilla, ya que intentó por arriba, por los costados, por el centro de lograr el gol y no pudo. Siempre estaba muy bien parado el arquero Luis Valencia. El Barranquilla tuvo dos opciones, pero los delanteros se atragantaron de gol y la cerraron. Bueno, gracias a Dios sí, por ahí tuve la virtud de sacar unas bolas importantes y pues gracias a Dios no nos convirtieron. Igual tuvimos la oportunidad de meterla, no la metimos y pues se sacó un empate, igual salimos a buscar un buen resultado acá. Era un gol que prácticamente hasta yo mismo lo había celebrado y claro, bueno, sentí que el balón lo medí mal. Alianza Petroler, aunque empató, ganó una casilla, ahora es 13 con 13 unidades en la tabla de posiciones.